La doctora Agustina da Silveira nos continúa informando sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, basándose en las consecuencias y en las experiencias de los países del primer mundo que han legalizado este tema y que hoy en nuestro país aún continúa en discusión en el Parlamento. Es importante tener en cuenta que Uruguay no es pionero en esta discusión. Hay países, si bien son pocos, son solo seis, que ya tienen eutanasia legal hace varios años y que han acumulado evidencia que permite ver qué es lo que pasa con las leyes de eutanasia legal. Y esto que pasa es lo que se llama la pendiente resbaladiza. ¿Qué es la pendiente resbaladiza? Es cuando algo se busca restringir a casos excepcionales, pero luego empieza a ampliarse, ampliarse, ampliarse de forma inevitable. En el caso de la eutanasia, ¿qué quiere decir esta pendiente resbaladiza que se evidencia en todos los países en los que se legalizó? Que los números no dejan de subir y que las causas no dejan de ampliarse. ¿Por qué? Porque todos los criterios que se pongan son arbitrarios. Por eso se empieza siempre con personas mayores de edad, para luego descender la edad a mayores de 12, como tiene Holanda, o sin límite de edad, como es el caso de Bélgica. Holanda además luego agregó un protocolo que permite hacer eutanasia en bebitos. Y esto va pasando porque las leyes tienen que ser para todos. Entonces, si se empiezan a poner criterios, no va a tardar la ciudadanía en pedir que esos criterios se estiren, se estiren, se estiren, y terminen incluyendo prácticamente a todos. Vamos a poner algunos ejemplos. Bélgica empezó en el entorno de las 20 eutanasias anuales en el 2002, mientras que hoy sus cifras se sitúan alrededor de las 3.000 eutanasias al año. Holanda ya está en el entorno de las 8.000 eutanasias al año. En cuanto a las causas, Holanda, por ejemplo, en el 2002 tenía un 100% de causas vinculadas a patología oncológica. Hoy en día, un 40% de las eutanasias en Holanda no se vinculan a patología oncológica, sino a temas de salud mental o a dolencias vinculadas con la edad. Canadá recientemente agregó a su ley de eutanasia la posibilidad de que accedan a la misma personas que solo tengan una dolencia de salud mental, que antes quedaban excluidas de las leyes de eutanasia. Y además, Canadá también permite, desde hace poco, la eutanasia en personas que no estén próximas a su fallecimiento. Luxemburgo, por su parte, aprobó en 2020 su primera eutanasia en un adulto mayor por fatiga de la vida. Y Bélgica también está aprobando muchas eutanasias que se dice que son por polipatología no grave. Es decir, ninguna de las patologías son graves, pero las personas están pudiendo sumar patologías no graves, que es algo que no estaba previsto por la ley. Entonces, se ve como esto va patinando y patinando y patinando y termina siendo una prestación a la carta. Esto trae muchos problemas. Por ejemplo, en Canadá, recientemente, dos personas que tienen una discapacidad no lograron recibir la ayuda necesaria para que su hogar pudiese adaptarse a esa discapacidad y, por lo tanto, una falleció por muerte médicamente asistida, mientras que la otra está en vías de solicitud de eutanasia. Entonces, vale la pena preguntarnos qué pasa con estos proyectos de ley, qué pasa con este cambio cultural que se va dando. Se empieza hablando de excepciones, pero luego termina siendo algo disponible para todos, lo cual va generando una presión sobre las personas más vulnerables que a veces terminan sintiendo que tienen que acceder a una muerte anticipada cuando en realidad están en un momento o en una situación que requeriría de nuestro máximo cuidado y de nuestro máximo acompañamiento. Entonces, ¿es esto en lo que queremos terminar los uruguayos? Sin duda es una pregunta importante a la que nos enfrentamos y que nos exige evaluar qué ha pasado en todos los países que ya tienen eutanasia legal. El tema... El tema...